Nuestros pilotos hispanos lideraron la categoría DP en la segunda fecha de la serie Rolex en el circuito de las Américas. El mexicano Memo Rojas junto a Scott Pruitt fueron terceros en el auto 01 BMW Riley del equipo Chip Ganassi, mientras el venezolano Alex Popov junto a Ryan Dalsiel fueron segundos en el número 2 Star Wars Ford Riley. El dragón rojo Corvette, que se puede decir, corrió en su propia casa, quedó en primer lugar, conducido por John Fugarty y Alex Corny, quienes no lograban una victoria desde el 2011. Pero quien impresionó en esta fecha fue el joven colombiano Gustavo Yacamán, ya que el Tigrillo quedó en séptimo lugar, una posición digna de resaltar para un debutante de Grand M, y estas fueron sus reacciones. Bueno, la verdad que fue bastante divertida, mi primer turno fue muy bueno, empecé la carrera de sexto y entregué el carro en la cuarta posición, así que voy bastante contento con mi trabajo. Yo creo que asustamos un par de personas, ya que aún así que no obtuvimos el resultado que esperábamos. Todos saben que estamos aquí, llegamos a pisar fuerte, así que vamos para adelante, vamos a trabajar duro, tenemos mucho que aprender, tanto nosotros como el equipo, así que vamos para adelante como el elefante. La siguiente fecha de la serie Rolex es el próximo 7 de abril a las 5.30 de la tarde. Señores, llegamos al final con los deportes, yo los espero en nuestra edición de las 11, y mientras tanto, les invito a ingresen a nuestro portal holaciudad.com. Ahora nos vemos.